Música 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 Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Y nada así, que te vio la vi Y le dije, ven, vamos a platicar Y contestó, solo yo te no Como yo me fue, Mónica me dejó para Mónica, Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Oye, Mónica, ¿por qué me dejaste tú? Vuelve, Mónica, sabes que te invito yo Oye, Mónica, ¿cómo te quiero ir a ti? Oye, Mónica, no valía lo que yo te di Oye, Mónica, ¿por qué me dejaste tú? Vuelve, Mónica, sabes que te invito yo Oye, Mónica, ¿cómo te quiero ir a ti? Oye, Mónica, ¿por qué me dejaste tú? Los bélicos Los bélicos de Sabana Grande Un saludo para Armando Oye, Mónica, ¿por qué me dejaste tú? ¡Gracias!